Dos incendios probablemente provocados se detectaron ayer en Manilva Pueblo, en las zonas del Arroyo de la Peñuela, junto a la calle Don Ciprián y en el Arroyo de la Ocasión, casi de manera simultánea que precisaron de la asistencia de cuatro dotaciones de bomberos. Durante la tarde de ayer se producía en nuestra localidad varios incendios casi de manera simultánea, lo que hace pensar a las fuerzas de seguridad que nos encontramos ante hechos provocados. El primero de ellos se producía en la parte baja de la zona de la calle Don Ciprián, en el Arroyo de la Ocasión, en torno a las dos de la tarde, donde ardió una hectárea aproximada de Montebajo. Una hora y media después se detectaba un nuevo foco en la zona del Arroyo de la Peñuela, donde el fuego estuvo cerca de las viviendas, aunque no llegaron a peligrar en ningún momento. En ambos incendios actuaron dos dotaciones de bomberos de Estepona, una del Gatocín y otra de Manilva, además de la Policía Local y la Guardia Civil. Gracias.